¡Vos caballeros del Zodiaco! Farnubre el camino, el camino, brillará esta luz, que es la del Sol de Tril. Fuerza y valor, activando el cosmos, el mundo brillará, solo vi crecir. Zer miseria, sabrás conmigo que es la libertad, vive tu sueños y llegarás al fin. ¡Vos caballeros del Zodiaco! 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 ¡Vos caballeros del Zodiaco!